Preguntas rápidas con Jonathan Viera, parte 1. ¿Qué tal estás del 1 al 10? 9. ¿Estás enamorado? Sí. ¿El mejor atacante del mundo es? Messi. ¿El mejor centrocampista del mundo es? Madrid. ¿El mejor defensa del mundo es? Para mí, Marquinhos. ¿Un estadio que no es el de las palmas? El Bernabéu. ¿Cuando quieres pecar, qué te comes? Una pizza. ¿Un jugador en el que te fijabas mucho? Ronaldinho. ¿El mejor entrenador del mundo es? Martíola. ¿Un jugador infravalorado? Moleyro. ¿En qué top de mejores del mundo colocarías a Messi actualmente? En el 1 siempre. ¿Y a Cristiano? Ahora mismo en el 3 o en el 4. ¿En una palabra, Jonathan Viera como futbolista es? Bueno. ¿Con qué futbolista te guías a una isla desierta? Con Neymar. ¿Un equipo de España el que no has jugado nunca? El Barça. ¿Un equipo de fuera de España el que no has jugado nunca? Arsenal. ¿Quién ganará el Balón de Oro 2023? Mbappé, pues. ¿Un fichaje que harías para tu equipo? Iniesta. ¿Te acuerdas de qué te compraste con tu primer sueldo? A comida para mi familia. Mbappé o Haaland. Mbappé. ¿Acabarán en el Real Madrid, tú crees? Pienso. ¿Un consejo de vida? Disfrute. ¿Y una promesa así, Las Palmas, Hacienda Primera? Disfrutar. Eres adivino ahora mismo y la final de la Champions que tú digas es la que va a pasar. Si tú dices el Barça, se va a meter en la final. Nada, el Barça no se mete. Me siento aquí por los colegas, pero no se va a meter. Creo que se va a meter.